¿Sabías que el sedentarismo es una enfermedad que mata? Somos Mover. Una coalición de sociedades que se juntan para advertir los peligros del sedentarismo. Un enemigo silencioso que gana terreno cada vez que no estás en movimiento. El sedentarismo es una pandemia que mata a más de 5 millones de personas mata a más personas en el mundo que el consumo de drogas que el consumo excesivo de alcohol mata más que el tabaquismo y la obesidad. ¿Y tú quieres vivir? Moverse es vida. Disminuye el tiempo que pasa sentado durante el día. Practica por lo menos 30 minutos de actividad física todos los días. Este es un mensaje de Coalición Mover. Gracias por ver este video. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!